los cuatro en el avión y yo les contaba que hay un destino que está escrito, lo cuento siempre, hay un destino que está escrito, re, pero hay una parte del destino donde es libre de trío, por eso tenés una cantidad de letras en tu nombre, vos contás la cantidad de letras que tiene tu nombre y te dice en qué año hiciste el primer cambio en tu vida. Y después, en esa cantidad de letras que tiene tu nombre, te dice cada cuántos años tenés algo para pasar, un desafío, y después todo lo demás es libre de trío, o sea... ¿Podemos hacer, por ejemplo, a Sabrina las letras de su nombre? Lo primero que te quiero preguntar es si en tus libros esto lo explicas, porque me lo estoy yendo a correr, ya me voy. Yo les quiero explicar esto que está buenísimo. La numerología no es que yo la inventé, la numerología para mí es una ciencia exacta y hay un loco hermoso como Pitágoras que es la matemática pura, o sea, vos no podés, porque yo estudio numerología, cambiar la regla de tres simples que inventó Pitágoras, o sea, todos los numerólogos estudiamos lo mismo. Todos los numerólogos vamos a las mismas fuentes, nada más que yo soy una fanática de los números y entonces hago una mezcolanza divina y toda la información la tiro, porque para mí lo más importante no es guardarme la información, sino saber que hay números, somos un número, hay un número en tu celular, hay un número en tu llegada, hay un día que empezó este programa, hay un número en tu DNI, vibramos a través de los números. Este nombre que le pusieron tiene una cantidad de letras. ¿Te pido Mildis, nuestro programa? Claro, o sea, te viven a través de números, ¿entendés? Y también hay algo de intuición, Pití, como... Bueno, yo soy una persona que a esta altura ya me tengo que hacer cargo, tengo un don con algunas personas. Yo no sano, no curo, no tengo poderes, no es que yo llego y te voy a cambiar tu vida. No, 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 no. Yo te doy una información, te digo, che, de hecho mi consulta es rapidísima, es tal mes, tal mes, tal mes, tal mes, aprovecha ahí. O sea, ahí tu auto va a tener toda la nasta posible y vas a arrancar el auto y ponerle toda tu energía. Después te va a pasar lo mismo que me va a pasar a mí y vas a tener que pasar pruebas, sortear desafíos, ir por los sueños, por los desafíos. Yo cada cosa que fui haciendo como numeróloga y como persona y como mamá fue a través de un desafío y un propósito y una disciplina, chicos. O sea, la disciplina es clave para cualquier... Mira, yo estuve con todos los tipos más importantes del mundo, los conozco a todos. Presidentes, políticos... Estuve con muchos cantantes, muchos jugadores de fútbol, conozco mucha gente y todos tienen disciplina. Todos lograron sus cosas... La gente exitosa, decís. Con mucho esfuerzo. Pasaron cosas terribles, cosas que no se saben, cosas que no se cuentan. ¿Viste? La gratificación es grande. Después hay que lograr un equilibrio entre lo que uno se apasiona en la vida y la vida misma, porque la vida misma a todos nos pasa cosas. Pero esta mujer es increíble porque obviamente está preparada. Yo me acuerdo que nos habíamos encontrado en el Baby Shower de la hijita Sara Burlando, de Burlando de Barbie Franco. Yo estaba re triste, separado, dejado, bla. Y ella me dijo, en tal mes te va a pasar tal cosa, en tal momento te vas a mudar. Todo lo que me fue pasando después se cumplió, pero al pie de la letra, en el mes que vos me decías, vas a empezar a levantar cabeza. Ya no vas a estar tan triste en tal momento. Ya aparece el amor en tal... Mirá, yo te voy a decir algo. Siempre... Es verdad. Yo creo que siempre Dios está a través de las personas y a veces hay algo que me baja que es para algunas personas. Por ahí es una sola cosita. Y yo digo que también este mensaje te lo puede dar, no sé, el portero, una persona en el colectivo, una mejor amiga, tu mamá. Me parece que todos tenemos ese botón que nos avisa, que se nos prende. Todos lo tenemos. Todos tenemos esa cosa de que tenemos que empezar a conocer nuestro cuerpo, nuestra alma. Muchas mujeres de... Yo soy una chica que tengo casi 48 años. Me preguntan, Piti, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué tomaste? ¿Qué adelgazaste? Yo digo, es como haber transitado mucho esfuerzo para lograr algo con todos los condimentos, porque tenés que tener todos los condimentos. En mi caso, la popularidad o la fama, o como quieran llamarlo. Pero también saber que podés sortear muchas cosas y que tenés que estar preparado para todo. Pero también llega un momento en la vida en que vos decís, bueno, a ver, ahora me voy a ordenar y voy a aprender a disfrutar todo lo que hice hasta ahora. Y esto lo puede hacer cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier persona. Entonces, un poco es ese el mensaje. Saber que hay algo más, sí, hay algo más. ¿Sabés que los números te acompañan? Re, 100%. Consultar a un astróloga, buenísimo. Una numeróloga, buenísimo. Como, qué sé yo, una vidente, está bien. Yo soy respetuosa con todos mis colegas. Para mí, ahí me empezó a ir bien cuando yo dejé, mirá lo que hacía el otro. Y de comparar, claro. Un huevo lo que hacía el otro. Para ir en lo concreto, por ejemplo, con Sabri. ¿Podemos sacar algo con Sabri? Podemos sacar, pero me encantaría que la gente que esté del otro lado. 80-59-03-87. Chicos, mi mamá ya mandó audio desde la semana pasada que me está diciendo, pedíle a Piti que me diga algo. Bueno, ¿qué tienen que decir, Piti? Me encantaría que tu gente me diga su fecha de nacimiento y la pregunta que quiere saber, porque eso es lo más lindo. Ayudar a la gente que está del otro lado a saber que estos últimos cuatro meses del año, en qué momento hay que estar alerta, en qué momento se puede aprovechar la energía. Piti, ¿y qué tipo de preguntas te pueden hacer? No sé, por ejemplo, en el amor. Amor, trabajo. Salud. Más genéricas así. Salud no. No, salud no. Para eso está el doctor que estudió millones de años, que tiene que ir a revisar. Imagínate que soy yo. Anda a revisar. Repete, chiquete. Con los números. ¿Podría saber algo? Escúchame, no estaría. A mí lo que me llamaba la atención, porque en la pandemia hicimos muchos vivos a través de Pronto y récord. Yo hacía con todos los famosos y todo el mundo esperaba que hiciera con Piti. La gente del otro lado escribía, pero casi todos preguntaban por embarazos. Muchas mujeres que deseaban ser mamá. Yo soy como la... Era como el patrón. Claro, igual yo soy, no sé. La cupido del embarazo. Del embarazo. Tengo más embarazo que... Como un poco fui reconocida en eso, en todas las mujeres. Antes de que la gente nos escriba, ¿podemos hacer nosotros con nuestra fecha de nacimiento? 100%. Y después, el otro día esta vez, traí un cuadro divino que me lo sacaron de casa. ¿Te lo robaron o no? No. Ah, me muero. Las chicas que trabajan en un grupo, chau, listo. Pero me fui porque le traje para todos. Ah, y después lo mostramos. Exactamente. Antes de terminar el programa, mostramos. Obvio. ¿Quién arranca? Vamos. Sabri. ¿Qué te digo? Y me tenés que decir tu fecha de nacimiento. 11. Sí. Del 8. Sí. Del 94. Próximo de dos. Muy niña. Bueno, muy niña, pero son personas como sabias. Uno de los desafíos que vos tenés importantes en tu vida es construir tu propia historia. Si vos estás del otro lado y sumás tu día, tu mes y tu año, no le tengas miedo. Agarrás el celu, que es muy fácil, y sumás tu día, tu mes y tu año, y te da el número 6, igual que ella, son personas que vinieron a lograr escribir su propia historia. No tienen un destino tan fuerte, pero son personas que como están muy pegadas a su familia, entonces todo lo que le pasa a la tía, a mamá, a la prima, también le pasa a ella. Entonces el destino que te dice, che, escúchame, construí tu propia historia, sé protagonista, vos no vas a tener tanto lío en la vida. Tu logro más grande va a ser cuando vos puedas formar tu propia familia, aprender a sostenerla. Este año te toca el año 9, si vos lo sumás fácil en casa, tu día, tu mes y el 2024, y te toca el año 9, es el año de la finalización de un ciclo. Y lo más importante que en el caso de ella tiene, y vos si estás del otro lado, también puede pasarte esto, es que va a estar muy conectada en el amor. Recién ahora. O sea, no todo el año. ¿Por qué? Porque el año 9 te dice a partir de qué mes ella va a estar vibrando muy bien, a partir del último día de septiembre. No, tampoco. Yo creo que venga el macho para el último día de septiembre. O sea, que si no tenés pareja, no, no tengo, estoy interesada. Este año, antes que termine el año, Rayos. Llega el amor. Te vas a acordar de la pete. Tinti, me muero muerta. Vas a estar conociendo a alguien más grande que vos, con una estructura más grande. Te va a encantar poder estar conectada con una persona completamente diferente, con una visión diferente. Y vas a aprender cosas, como una persona que te va a expandir un poco la cabeza. Porque vos lo que le vas a atraer a él es tu amor. Y él lo que va a aprender de vos es eso, es como sentir esta energía que vos tenés, que es como linda, porque cualquiera se casaría con un 6. Mi secretaria es 6. O sea, imagínate. O sea, son personas como muy especiales, que se está por caer todo y ella dice algo que todo lo cambia. ¿Ok? Sabés que te voy a decir rápidamente que hoy tuve psicóloga y después me compré un cuaderno para empezar a anotar mis cosas. Y una de las cosas que anoté es conocer un hombre, una persona de la que yo pueda aprender, aventurarme. O sea, me encanta todo eso. Sí, pero aprender cosas nuevas, aventurarme en cosas que no conozco. A veces uno puede hacer pedidos en afirmaciones. Yo siempre, ¿viste? Yo no dejo de ser una bruja. Me considero una bruja terrenal, re terrenal, que hay que hacer todo eso que les conté. Pero está buenísimo también saber que hay como un hilo que nos conecta, ¿viste? Allá arriba. Sí. Entonces, bueno, te recomiendo que hagas una buena constelación familiar. Hecho. Y también que puedas hacer algo, por ejemplo, en la playa, que puedas comprar unas flores y llevarlas al mar. Ay, me voy a andar un tiempo. Y pedir en una carta. Dicen que cuando te tiran las flores para afuera no se te cumple. La diosa al mar te dice no por ahora. O sea, hay como detalles. Las pateo para adentro, me muero. No, igual, justo en tu caso, no va a ser. No va a ser así. En tu caso, vas a conocer a alguien nuevo de tu entorno laboral o cercanía de tu entorno laboral o alguien muy cercano por acá que te va a cambiar totalmente. Voy a empezar. Haya correr los pasillos. Con los ojos bien abiertos. Recorrer los, porque siempre me acuerdo también. Te digo, estuve pensando estos días con todas las cosas que vengo viviendo. Digo, tendría que hacer una serie. Vivo tantas experiencias con tantas personas. Personas importantes. Yo digo, ¿cómo adentro de la vida de todo ese líder tan grande existen estas cosas tan lindas que para mí son maravillosas y tienen que ver con la esencia de cada uno? ¿Cómo te esperamos, Pity? A la semana pasada, casi nos morimos. Lolo. 3 del 5 del 2006. Es una niña, 18 años tiene. Sí, es como mi hija, digamos. Yo tengo un hijo ahí media hora antes. Mirá. Más o menos. Bueno, este es un año... Ay, lo rápido que sumás, basta, que yo me maríe. Ella es una persona muy sensible. Los siete son siete días de la semana, siete notas musicales, si vos estás del otro lado y sumaste tu día, tu mes y el año que naciste te da el número siete, son personas que vinieron a hacer un trabajo muy importante que es creer en ellos. Todos creen en ellos menos ellos. Chicos, ¿no les parece que...? O sea, nosotros realmente tuvimos muchas brujitas acá. Sí. Siempre me dicen lo mismo. Todo resuena. Bueno, el siete es un número místico. Entonces, vos que tenés reintuición, sos rápida mentalmente, sentís como sentís. Vas a conocer mucha gente en esta temporada y vas a sentir, vas a decir, ay, no, me cargo mucho, no me descargo, me... Viste, es por tu sensibilidad. Y este año te toca el año siete, que no es el mejor año, es un año de transición. Es como te preparás para lo que va a venir. Ok. O sea, tu pico más alto de energía es agosto del 2025. ¡Oh, wow! Recordalo. No, 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 nada. No falta nada. No, no. Nueve meses, ocho meses. Menos de un año. Nada. Bueno, ahí tu pico es alto. Ahí decís, voy a hacer esto. Ya está. Es esto. Esto es lo que yo me voy a dedicar. Este proceso de estos ocho meses vas a experimentar otras cosas. Vas a estar un poco preocupada por cuestiones personales, te vas a pasar de rosca, te vas a desvincular de gente que es media toxis, que por ahí ya cumple una etapa. Y después viene como una cosa que va a crecer, que va a traspasar y que vos vas a empezar a ser la protagonista. Y a los 21 años, porque tus ciclos también tenés marcados. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Vas a tener como el primer cambio de tu vida. O sea, vas a ser la protagonista de tu propia vida a los 21 años. ¡Wow! Está buenísimo, está buenísimo. No falta nada. Si a vos, si vos sumás tu día, tu mes en casa ahora y te da el número 7, no es que tenés un año malo y que te pasan cosas feas y que está el karma con un palo esperándote en la puerta. No. Es que este año vas a crecer mucho espiritualmente y que te dice, quédate quietita, no hagas lío. Ahora quietita, porque lo bueno está por venir. Qué lindo. ¿Y tu fecha cuál es? Yo soy del 25 de marzo del 2003. Si no me equivoco, también da 6. A ver, déjame ver. El control de la situación. Una mujer muy inteligente.